Gracias a Dios por permitirnos este momento y sí, a la temporada que le digo adiós al deporte que amo, algo que es especial para mí, pero ya está bueno. Es el hombre, el cerrador, y próximamente la leyenda, cinco series mundiales, 19 años jugando en el mejor béisbol del mundo, vistiendo la camiseta del equipo más ganador en la historia del deporte. Mariano Rivera, ¿qué se siente ser el mejor cerrador en la historia del deporte? Lo dices tú, no lo digo yo. Lo decimos todos, el apagafuego, el hombre. Sabes, yo no me siento esa manera, yo siempre me siento un hombre, me he sentido un hombre bendecido. ¿Entiendes? Porque ya, de donde vengo, vuelvo y te lo reitero, yo no pensé que nada de esto iba a pasar. ¿Qué sentimiento te provoca saber que el año que viene ya no estarás vistiendo el uniforme que vestiste por tantos años? Sabes que lo he hecho con mucho amor, cariño, respeto y pues, voy a sentir, voy a estar contento. Voy a estar bien, sí, porque he dado todo lo que he tenido, he dado todo, gracias a Dios he dado todo lo de mí, lo de mi persona y pues, no he guardado absolutamente nada. Tantos logros que has tenido, el más importante. Todos van a ser especiales, gracias a Dios por todo eso, ¿entiendes? Pero para mí es usar la camiseta, es un honor, un honor y una satisfacción a usar la camiseta de los mundiales que nos dio por 19 temoradas. Mariano, ¿cuál ha sido la clave para tener una carrera tan impecable como la que tú has tenido? Dios. Dios ha sido la clave. ¿Desde el comienzo, siempre? Desde el comienzo, desde el comienzo. No, mi carrera no se puede hablar si no se menciona a Dios. Él fue quien abrió todas las puertas para mí, él es quien me sostiene, él es quien me ha dado todo lo que tengo, gracias a él, y para mí lo es todo. ¿Cómo te hace sentir cuando todo este estadio se pone de pie a aplaudir cada picheo? Humilde, o sea, siempre he dicho, yo no me merezco nada de esto. Yo simplemente he querido hacer lo mejor para mi equipo, para mis compañeros y para nosotros los latinoamericanos. ¿Cómo te preparas para ese último día? No sé cómo va a ser. ¿Lo piensas cuando te vas a dormir? No sé cómo va a ser, te digo la verdad, no sé cómo va a ser. Pero sí decidí gozármelo. Decidí gozarme mi temporada, no importa lo que pase. ¿Qué va a ser Mariano Rivera el año que viene, en el verano? Bueno, si yo me lo permite, quizás esté por Brasil. ¿Vas a ir a Brasil? Al Mundial, señores. Yo también voy a andar por allá. Hablemos un poquito del fútbol, vienen las eliminatorias, hexágono al final, Panamá se puede meter en la Copa Mundial. Yo creo que ese sería el mejor regalo que Panamá se metiera en la Copa Mundial. ¿Es uno de los regalos que tú le pides a la vida? Uno de los regalos que le pido a Dios. Que le pido a Dios, no a la vida, a Dios. Que me pueda regalarme, que el equipo, la selección panamía se meta. ¿Eras bueno jugando fútbol? Me gustaba, era bueno, pero no creo que tenía suficiente talento para llegar. Muchísimas gracias a Mariano. Para mí, de verdad, como periodista, lo he dicho pocas veces en cámara, pero este es un verdadero placer. Gracias. Tener esta oportunidad de despedir a un grande como tú y estaré aquí el día que digamos que darte ese último aplauso. Wow. ¿Cómo será, verdad? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Tener esta oportunidad de despedir a un grande como tú y estaré aquí el día de hoy en día 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 Gracias.